Morella es un encantador pueblo situado en lo alto de una colina en la provincia de Castellón, Comunidad Valenciana, España. Morella es un destino turístico que combina patrimonio, cultura y belleza natural. Algunas de las cosas que puedes visitar en Morella son. El Castillo de Morella es una impresionante fortaleza situada en la cima de una colina en la localidad de Morella, en la provincia de Castellón. Sus orígenes se remontan al siglo XIII, el castillo es un testimonio de la historia medieval de la región. Sus imponentes murallas, torres y patios ofrecen vistas panorámicas espectaculares del paisaje circundante. Hoy en día, el Castillo de Morella es un popular sitio turístico que atrae a visitantes con su arquitectura histórica y su importancia cultural. La Basílica de Santa María la Mayor es un magnífico ejemplo de arquitectura gótica ubicado en Morella, construida en el siglo XIII, destaca por su impresionante fachada y su espléndido rosetón. En su interior, cuenta con una nave central de gran belleza, un retablo mayor renacentista y otros elementos artísticos. La Basílica de Santa María la Mayor es un importante lugar de culto y uno de los principales puntos de interés histórico y cultural de Morella. El conjunto amurallado y el casco antiguo de Morella son un tesoro histórico y cultural en la provincia de Castellón, las murallas que rodean la ciudad datan del siglo XIII y están perfectamente conservadas, con sus torres y puertas originales. El casco antiguo, situado dentro de las murallas, está compuesto por calles empedradas, edificios de piedra y plazas encantadoras. Los visitantes pueden explorar el laberinto de callejuelas estrechas y descubrir lugares de interés como la Iglesia de San Miguel, el Ayuntamiento, la Plaza de Santa María y otros puntos de referencia históricos. El conjunto amurallado y el casco antiguo de Morella son un auténtico viaje en el tiempo a la rica historia de esta encantadora localidad. Morella cuenta con varios museos que ofrecen una visión fascinante de su historia y cultura. El Museo Temps de Dines Ours, este museo exhibe fósiles de dinosaurios encontrados en la zona de Morella, ofreciendo una ventana al pasado prehistórico de la región. El Museo de la Ciudad, ubicado en el antiguo convento de San Francisco, este museo muestra la evolución histórica, cultural y artística de Morella a través de una amplia colección de objetos y artefactos. El Museo de la Basílica, este museo, situado en la Basílica de Santa María la Mayor, alberga una importante colección de arte sacro, incluyendo pinturas, esculturas y ornamentos religiosos. El Museo del Sexenny, este museo está dedicado a la celebración del Sexenny, una fiesta tradicional que se celebra cada seis años en Morella y que tiene una gran importancia cultural y social en la comunidad local. Morella cuenta con varios miradores. El Mirador del Rey, ubicado en la plaza de la iglesia, este mirador ofrece una vista privilegiada de la Basílica de Santa María la Mayor y del conjunto amurallado de Morella, con sus torres y murallas. El Mirador del Scanteres, situado junto a la plaza de San Miguel, este mirador permite contemplar el perfil de Morella y disfrutar de vistas panorámicas de las montañas circundantes y del paisaje rural de la zona. El Mirador de Santa Lucía, este mirador se encuentra en la parte baja de la ciudad, cerca del río Cervol, y ofrece una vista panorámica del valle y de la vegetación circundante, con la Basílica de Santa María la Mayor en primer plano. El Mirador del Portel, este mirador se encuentra en la carretera que lleva al portel de Morella y ofrece unas vistas panorámicas espectaculares de la ciudad y del paisaje montañoso de los alrededores. Morella joya medieval en lo alto de la montaña, con su imponente castillo y su encantador casco antiguo, te dejará con recuerdos inolvidables de su historia, cultura y paisaje montañoso.